Según la Real Academia Española, Anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. Esto puede llegar a tener que ver con algo de lo que sucede en tu casa hace muchos años. Totalmente. Pero qué eran, las reuniones. Hay algunas fotos que de vez en cuando se suben donde hay unos personajes hermosos, pero de toda una camada rockera, pero de la genial. Sí, ahí la chiquito. Ahí empezó el nene. La primera fiesta de rock nacional que fui. Qué grasa. En la casa de Andy. Yo con 14 años. Es verdad también, otro invitado. Era la gran anfitriona. Sí, la verdad es que bueno, era como una casa abierta y los abuelos, el micro de los abuelos salía de ahí, de la puerta de casa, estaba el hornero amable, el estudio de Andrés. Y la verdad es que era genial. Tenía una lechuza, Andy, también. ¿En serio? Basualdo. Basualdo, que me había regalado Javier Calamaro. Y yo medio cuando me la regalé me puse a llorar porque digo, ¿qué hago con un pájaro? Y al final tuve una relación espectacular. Genial, genial. Qué grosa. ¿Y vos qué hacías ahí? Yo era muy fanático de Andrés Calamaro, muy fanático. Tenía 12 años y le escribía cartas a DG Discos, que era de los abuelos de la nada. Carta manuscrita, no había internet. No, DG Greenbank. Ah, venía a Santa Fe. Y un día se ve que DG le dan las cartas y Andy las lee y medio que se emociona con mis cartas. Dice, hay un nene de San Isidro que es fanático tuyo. Qué groso. Y pasan los años, Andy me da ese teléfono que hoy el zorrito recordó y empecé. 72, empezaba con 72. Y yo llamaba del teléfono de línea, no había celulares. Y hablaba con Andy una hora y le decía, vení Andrés, hablá con el nene. Qué groso. Y un día me dice, un 24 de diciembre, me dice, querés conocerlo Andrés? Y fui con mamá, que me llevó mi vieja. ¿Y vos cómo apareciste ahí? Yo era el tecladista de suéter, recién empezaba, con Zabaleta, con Miguel. Y bueno, Andrés lo había conocido en la presentación de Clicks Modernos. Yo era muy adolescente y le fui a hablar porque él era el tecladista de los abuelos de la nada y fue tan gentil, tan cordial conmigo, así que me dio hasta su teléfono. Y después terminé, aprovecho para agradecerte históricamente la paciencia de tantas noches en tu casa. O sea, irte a dormir y que en el living se quede, en el flaco espineta. Charlie, Santolalla, Melingo, Zabaleta. Es tremenda, esas fotos son tremendas. ¿Vos las sacaste las fotos? Hilda también. Esa foto, es una foto hermosa que les voy a contar, acá en cámara, en cámara 4. Sí. Es una Polaroid que Andy la preserva y que la tenemos que digitalizar. Pará, no es joda preservar una Polaroid. No, no es joda preservar. Es todo un laburo. Especable. Aparte de obvio que le hice una reproducción para que no... Claro, para que no se pierda. Hay que digitalizar. Y es una Polaroid que están en la cama de Andy y en ese momento de Andy y Andrés, cama doble, pero de las chiquitas, como se dormía antes, más juntos, con un fondo de metal, así todo hermoso. Y están todos tirados en la cama, todos, muchos. Empezamos a enumerar. Está El Torrito, está Espineta, está obviamente Andrés, está Miguel Zabaleta, Santa Olalla. Los Twists. Melín, Gonzo, Gonzo, Gabi. Bueno, un montón de amigas y de golpe, o hace ya algunos años empezó a viralizarse esa foto y es un momento que yo recuerdo, yo creo que o estaban los abuelos por salir de gira o era el cumpleaños de Andrés. Era el cumpleaños de Andrés. Entonces era agosto y me acuerdo perfectamente que Espineta estaba deprimido y que contaba que, porque los abuelos estaban en un momento como muy, de mucho éxito, y Espineta estaba remándola. ¡Oh, jade! No me acuerdo qué año era, pero no estaba, como no estaba llenando teatros, estaba dejando mucha gente afuera, afuera del teatro. Y él estaba como, no, pero viste, no pasa nada conmigo. Yo lo miraba y digo, es Espineta que está diciendo esto y todos medio como que lo estaban en este. Tremendo, tremendo. Sí, y es así, amigos. Y cuando vino tu viento sur para aquí, ¿te encontraste con todos estos personajes que vos, me imagino que admirabas de toda la vida? Sí. ¿Y ahora qué pensás? Ahora que los tenés de cerca. Ahora me estoy haciendo una casita de nuevo en el sur. Directamente, ¿no? Ah, te vuelvo, te vuelvo. Pero fue instantáneo tu conexión. Yo arranqué a los, ponele, 13 años, ahora tengo 44. Y a los 13 años arranqué haciendo covers de rock nacional, de rock argentino. Rock argentino, bien. Y hacía covers de todos. O sea, cambiaba la voz, todo. Ah, imitabas inclusive. Qué grosso. Encima era el cantante. Seguí siendo el cantante. Ah, no, pero tenía una banda de covers. Tenía una banda de covers que tocábamos todos los fines de semana. Cuando no tenía que rendir o cosas así que a veces no me dejaba. Porque tenía que estudiar. Y tu vieja producía shows. Sí, también, también. Pero bueno, yo hacía muchos covers de ellos. ¿Hacían los abuelos? Aprendí tocar así. Claro. Yo aprendí sacando de oído acordes y voces. Y ahí quedaste espectacular. Y bueno, me salía bien. Es hermoso. No voy a imitar a ninguno, pero... No, ya tenés un camino absolutamente personal. Ahora te invitan a vos. Iba a decir eso, ahora te invitan a vos. Claro, tal cual. ¿Cuál es la controversia rock nacional, rock argentino? ¿De dónde viene ese quilombo? Porque en Uruguay están los grandes premios rock nacional, que son del rock uruguayo. Claro. En Argentina el rock nacional es el argentino y el rock nacional en Chile es el rock chileno. Porque hay una como... Digamos, yo tenía entendido que el famoso festival de la democracia del 82, ahí se había instalado. Porque la música progresiva terminó siendo el rock nacional y lo conectaba con los milicos. No sé si equivocas. Después me dijo Clayman que no era así. ¿Ah, sí? Exacto. Yo siempre pensé que era así. No, yo creo que tiene que ver con esto que decía Bebe, que vas a Perú y rock nacional... Claro, sí, sí, es una manera de... Rock argentino, ¿viste? Lo que pasa es que llegás a cualquier país de Latinoamérica, prendés la radio y hay un tema de rock argentino. Entonces, como que, bueno, que es importante que digamos argentino y no nacional. Exacto, porque además el rock argentino se diferencia, no es porque seamos argentinos, pero la verdad que fue pionero en tener un idioma personal dentro del rock de Latinoamérica. Perdón, lo digo yo, es el mejor rock cantado en español de todo el mundo. No, no sé si es así. Claro, no, pero es que... Incluido España, incluido cualquier mundo habla hispana, el rock argentino. Tiene un sello muy especial y muy original, no se parece tanto a, viste, no es una imitación. No está en ningún lado. Hay una tercera corriente, el rock nacional. Ah, no sé si es. Esa es la del maestro. Yo tenía entendido que le habían puesto, o sea que se había destacado el rock nacional en las radios a partir de Post Malvinas. Entonces, ahí se le dio como un tinte de que eso fue bautizado así por la dictadura. Entonces... Claro, yo tenía esa versión. Yo tengo eso, en realidad no tengo rigor histórico, pero me parece que... ¿Vos le decís nacional? No, yo le digo argentino. Lo que pasa es que después, ya aislando más fino, la ver a Puerca, que son uruguayos, no te va a gustar, que giran muchísimo y que las adoptamos. ¿Vos decís, son parte del rock nacional, del rock argentino? No, yo creo que no. El cantante no te va a gustar es argentino. Claro. Y es un bandón, es un bandón espectacular, absolutamente. Pero sí, diría rock uruguayo yo. De alguna manera está en la conversación Andrés Calamaro muy presente y también Charlie, que recién con el rock nacional y todo eso. Hay una película de Andy, que es un documental sobre tu historia, en donde está muy presente él. Yo, por ejemplo, me enteré de un montón de cosas que no sabía, como que era tu inquilino así como de años. Ah, sí. Claro. En la película. Pero contá un poquitito eso. Exacto. Sí, bueno, así fue. Yo era novia de Dani, de Dani García, en cuarto año en el colegio. O sea que iba a la casa de Marcelote de Alvear, donde vivía Carmen, su mamá. Sí. Y bueno, en un momento que Charlie estaba viviendo en una pensión, en el hotel Impala. ¿Qué era? ¿Suiciener? ¿Final de suiciener? ¿Y cómo era? Sí, era 70 ahí. Sí, sí, sí. 74, ponele. Y bueno, ahí lo conozco a Charlie, como mi cuñado. Claro, exacto. Ya era Charlie con exitoso, era suiciener. Sí, ya salió y ya era. Pequeñas anécdotas, todo eso, es tremendo, ¿no? Tremendo. Claro. Pero bueno, pasó el tiempo y mi hermano viajó y Carmen, al toque, se dio cuenta que me quedaba una pieza vacía en casa. Y bueno, me dijo que si lo podía hospedar a Charlie unos días, imagínate unos días. Sí, imagínate, ¿no? En unos, un par de años. ¿Y ya eras fotógrafa? O sea, ¿hubo una conexión artística por ese lado? Empezaba a ser fotógrafa, muy de casualidad, porque yo estudiaba psicología, nada que ver. Y una amiga me invitó a hacer un curso de fotografía y yo, no, viste, qué plomo, qué sé yo. Yo, bueno, obvio, soy fotógrafa y ella no. ¿Ella es psicóloga? No. Pero sí, digamos, yo creo que Charlie fue como, viste, era un momento que yo me sentía muy insegura porque no había universidad, no había escuela, no había nada. Yo digo, está bien esto que estoy haciendo. Y Charlie era un poco, siempre fue el maestro, ¿no? Un referente muy fuerte, cultural y musical. Bueno, yo siempre digo que mi diploma me lo dio Charlie cuando me regala el libro de Annie Leibovitz cuando viaja por primera vez a Estados Unidos y me trae ese regalo. ¿Vos fuiste esa vez o no? No, esa fue la primera vez cuando fue a grabar Clicks Modernos. Ah, ok. Lo fui más adelante. Eso fue en el 83, ¿no? Y cuando vivías con Charlie, ¿quién cocinaba? No, nadie cocinaba. Porque yo primero era una nena, iba al colegio, viste. Era muy loco porque, bueno, en la película se cuenta todo eso. Además, lo lindo que se cuenta otras cosas que yo no sabía, que se habían conocido porque vos manejabas un banco de imágenes. No, yo no manejaba. Bueno, laburabas en, contalo, contalo. Es más, el tema que vamos a cantar hoy, que vamos a tocar de la mejor manera posible, que es Cinema Verité. Exacto. Es de Peperina y esa tapa de ese disco es de esa niña comiendo esos porotos, frijoles. Que es del lugar donde yo laburaba y donde fue Andy y Claudio Poneman en ese momento los dos. Andy estaba en el video de DG Viscos. ¿Claudio Poneman es Clota? Exacto. Sí. Quise decir Claudio Poclonema. ¿El famoso Clota? Sí. Clota Poneman. Bueno, era diseñador gráfico y fue el que diseñó Peperina. Y ahí tuvimos como un primer encuentro porque esa imagen sale de ese banco de imágenes donde yo laburaba apenas llegaba. Grosso. De Yalquilandia. Nosotros teníamos Estudio Graphics con Clota, Claudio Poneman. Y yo hacía las fotos y él diseñaba los álbumes. Y bueno, sí, esa fue, digamos, no nos enganchamos ahí como amigas. Pero después ya la fotografía nos unió. La fotografía nos unió y bueno. Paso Aldo también. Todo, ¿no? Sí, espectacular. Ese guiso de Poroto. No es la única tapa que Charlie hizo con Banco de Imágenes. ¿Cómo conseguir chicas? Exacto. También es de Imágenes. Exacto. ¿Y vos te morías con Charlie? Sí. ¿Cómo? Te morías con Charlie. Uf. Ni hablar. Ni hablar. El Tres Estaciones está en un disco un poco más despojado tuyo, ¿no? Sí. Porque estábamos acostumbrados a muchas secuencias y cosas que son parte de tu particularidad como músico, ¿no? De tu originalidad. Pero también mostrás ahora en ese disco, ahora no, cuando salió, algo hermoso. Sí, ese disco tiene una particularidad que fue que grabé con otra banda. Yo siempre grabé con la misma banda que me sigue acompañando el día de hoy. Sí. Y en ese disco es como que no tenía muchas ideas, la verdad. Sí. Y dije voy a cambiar un poco el audio y cambiar un poco el audio consistía en llamar a otros músicos, como a otros actores. Está Javier ahí. Y está, claro, Javi Malosetti, está Berlinelli en la batería. Berlinelli, un capo absoluto. Ah, sí, a Medina de Paul, a Messi y a... Claro, más o menos. Está Verdi, está Malosetti, está Nico Berciatúa en un tema tocada... Pará, que ahora tocan una banda tremenda, ¿no? Black Krauss. Black Krauss. Era tu violero. Era guitarrista de los gustos y esto me lo roba. Pero bueno, bien robado está. ¿Quién se lo grabó? Sí, Nico, un grande. De Black Krauss. Un capo. Después Nico Ibaruru también, uruguayo. Uh, tremendo, guitarrista, espectacular. Sí que tenía ahí un montón. Impresionante. Y con eso empecé a jugar. Y con eso empecé a jugar. Oír tu voz y contemplar los girasoles. Ver el mantel donde se me llena lleno de flores. Mirar el sol hasta brillar en tus talones. Quiero nadar, quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte, girar, bailar, en carnaval, verte en canciones. Quiero crecer para los dos en este mundo, quiero dejar un manantial para tus noches. Y verte más llenar, la pieza de color, tu corazón tendrá, delfines y estrellas. Y verte más llenar, la pieza de color, tu corazón tendrá, delfines y estrellas. La pieza de color, tu corazón tendrá, delfines y estrellas. Ver el mantel donde se me llena lleno de flores. Mirar el sol hasta brillar en tus talones. Y verte más llenar, la pieza de color, tu corazón tendrá, delfines y estrellas. Estrellas. A mí me parece que esto es una reunión como de amigos que se van cruzando, entrelazando. Y la comida tiene mucho que ver con nosotros cuando nos juntamos, porque enseguida, más allá de que el gordo, flaco, yo qué sé, es vamos a morfar y ahí conectar. Y vos sos como el campeón mundial de elegir y de anfitrionar ese tipo de escenas. Bueno, yo tengo un pasado gastro. Gastro interólogo. Lo conté muchas veces, de familia, después empecé a tocar, después pude poner mi primer restaurante, Soul Café. Acá tenemos uno de los clientes. Un habitué. Un habitué, ¿no? Total. Igual, el Soul Café estaba Darín con Carlin Calvo en una mesa, Green Band con Pelo Aprile, Calamaro con Fito Páez. Y Maradona, boludo. Maradona con Cópola. Tremendo. El Soul Café era una cosa de otro planeta. Era la mezcla un poco, sí. Pero yo siempre lo que más quise es que vengan los músicos, ¿no? Sí. No, y había músicos. Sí, por supuesto. Pero siempre estar entre músicos es mucho más lindo que cualquier cosa. Por eso nos gusta venir acá a tu casa también. Y vos eras como que admirador de Andrés y me imagino que otro músico más. ¿Y cuándo fue tu pasión por comunicar, por hacerte lo que sos hoy? Yo soy un músico frustrado. Viste que los periodistas deportivos son futbolistas frustrados. Yo asumo, yo quise tocar el piano, era malo. Quise tocar la guitarra, fui al conservatorio. Ah, mira vos. Tuve bandas. Tuve una banda, Borso y Vinacho con Andrés. Yo era el cantante con los hermanos Arizona. Andrés en la guitarra, Piccolini en el teclado. Piccolini, por favor. Petitato. No sé lo que era esa banda. Pero se murió Guille después y ahí... A ver, soy un malcriado, me enseñaron a comer cuatro veces por día. Tuve la suerte de nacer en una familia. Y cuando me di cuenta, a los 18 años, que no iba a poder vivir de la música ni cerca, justo ahí conozco en la casa de Andrés a Rodrigo Fresán, Juan Forn, Jorge Lanata, Guillermo Sacomano, toda esa camada de periodistas que fundaron Página 12. Y ahí me meto en la literatura mucho. Yo 16 tenía, 17. Me empiezan a dar Henry Miller, Bukowski. Y en mi casa, periodismo no. En mi casa son todos médicos, Banamisa, Católicos y Juan Alrackby. Dios. ¿Eso fue en la casa de Andy? Claro. Íbamos con Rodrigo Fresán, Juan Forn. Que padre que era Juan Cito, que murió hace poco. Es verdad. Y Página 12 estaba en su apogeo. Y empecé a leer mucho y dije, che, me gusta escribir, ser periodista. Y ahí uní las dos pasiones, la música con el periodismo. Bueno, Andy, expuesta, ¿se sigue pudiendo ver en algún lado? Se va a ver el 18 de mayo en el Centro Cultural 25 de mayo. Bien. Ah, en la calle Triunvirata. En el teatro hermoso. Perfecto. Y bueno, sí, se va a ver en varios lados. Ahí está mucho de lo que estamos hablando. Lo próximo. Bueno, gracias. Cierra la nota, Reina. Ay, un placer estar aquí en la anfitrión con esta charla. Estás muy bien, Lito. Estás dándonos un tiempo a cada uno. La verdad, quiero decirlo acá. Qué lástima que dejé la viola porque le hubiese robado 40 tickets. No sé cómo va, va. No maneja, ¿sabes? No, no me carguen. El día que pasaba en la casa. Así que bueno. Un toque en TV. Muy bien, muy bien. Lito, te felicitamos acá. Gracias a ustedes, a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Anteojos negros de caray, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquila la playa como un aquedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado. Ay, no más. Tienes solo una cosa en mente. Solo una chica tonta. Más bajo el sol. Tienes solo una cosa en la sien, no me escucha, no me escucha, no me escucha, no me escucha. Tienes solo una cosa en la sien, no me escucha, no me escucha, no me escucha. Y yo estoy en cualquier planeta presente. Presiento que algo va a pasar. Las plumas del huevo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva. Y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en mi paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Yo nací para mirar. Ahora estimula sus membranas por la J-Time En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más Y hasta los pobres millonarios se pueden encontrar Cayeron los auriculares y los anteojos del carré La luna baja en los celones y esa noche otra vez En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más ¡Suscríbete al canal!